La realización de huertos familiares a corto plazo podrían ayudar a disminuir gastos en la compra de verduras, legumbres de consumo, así como promover una actividad conjunta entre parientes, manifiesta Julio César Santos del SIGFA. El tema de los huertos familiares, que son una manera, una alternativa número uno de obtener alimentos sanos construidos por vos mismos y en estos tiempos de pandemia donde muchas veces las salidas con nuestros hijos, con nuestros familiares están un poco limitados, sería un excelente proyecto que nosotros los nicaragüenses pudiésemos empezar a adoptar a construir en el patio de nuestras casas lo que son los patios saludables o los huertos familiares. ¿De qué manera? Bien sencilla, destinando un área determinada, ¿verdad? Instruyéndonos sobre las herramientas básicas que podemos nosotros utilizar para construir un huerto familiar y buscando cultivos que son altos en nutrientes y que comúnmente nosotros los ingerimos. Háblese de esto, por ejemplo, el pepino, el ayote, la berenjena, el apio, el orégano también, que es una hierba que muy comúnmente la encontramos a veces hasta en los patios de la casa y que son recomendables para hacer infusiones a la hora que uno tiene gripe. Y las demás que nosotros podemos ir ingiriendo de una manera bien básica, bien sencilla y bien sana. Semillas, por ejemplo, como la del tomate, como les comentaba, son bien fáciles de adquirir a un precio bien económico y que tienen una tasa de producción bastante alta con respecto a la de la media. Se podrían obtener verduras o legumbres de huertos familiares de tres a seis meses, señala el especialista. Lo más importante, aparte del tiempo, es que las familias adopten medidas, en primer lugar, por ejemplo, como de creación en algún momento de compost, de darle un buen manejo a nuestros residuos, haciendo la separación desde el hogar, separando los plásticos con los plásticos, el aluminio con el aluminio y la materia orgánica apartándola y haciendo práctica de hacer compostaje en nuestros hogares. De esta manera podemos producir nosotros mismos nuestro abono orgánico y así podemos ir nutriendo aún más las plantas que nosotros estamos cultivando en nuestros patios, como el tomate, como la lechuga, como lo que ya mencionábamos anteriormente. Eso va a depender mucho, digámoslo así, del tipo o la variedad de verduras que nosotros vayamos a empezar a implementar. Pero normalmente estamos hablando de una media de entre tres a seis meses, donde ya las personas van a poder ver resultados. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.